¡Hey! ¿Qué pedo vinte? Yo soy Tripe del Gorila Soviético. Bienvenidos a un nuevo gameplay, cracks. Como ya lo vieron en el título del video, partidas con subs. Pues esto se da diariamente en Twitch. Regularmente jugamos on-wars o partidas normales o tal vez unas privadas de vez en cuando. Y pues cracks, nada más que agradecer a este trato tan ameno para mí, para todos los miembros del chat. El hecho de que estuviesen jugando conmigo Axel, Abraham y también Alejandro. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Abajo! No, abajo, no, abajo, que esconde en el agua. Estoy abajo en el agüita, maníguese. Estoy esperando los con el sniper, el otro. ¡Ay! ¡Cómo me mataron de ahí! ¡Ah, lo tengo arriba! ¡A ver, compa! Tu amiguito estaba rematando y considero justo esto. ¿Lo mataron? ¡No remátalo! ¡Ah, no! ¡Tacale los ojos! A ver, tenedito para allá. Saludito para mi canal, dirían por ahí. ¡Oh, yo la quería hacer más de emoción! Que se viera más dramático. ¡Hola, Alex, Pepe King! ¿Cómo estás, bro? ¡Ah! No, no, no era como para que te murieras, güey. ¡Qué huevo! ¡Qué mamón, eh! ¡Qué murió de impresión! ¡Sí, güey! ¡Y se marchó! ¡Y se marchó! ¡Y a su barco le llamó! ¡Libertad! ¿Arriba tienes un Oxel? Yo creo que te voy a buscar el sniper. ¡Tú revive! ¡Tú revive! Le voy a cazar el sniper. ¡Ah, bueno! ¡Sí lo vi! ¡Te caí de él! ¡No, no, no, güey! ¡Era broma, era broma! ¡Era broma! ¡No me quise burlar de tu compa! ¡Le matalo! ¡Le matalo! ¡Se la puede hacer! ¡Y dame cosas de su loot! ¡Loc! ¡O sea, tú! Hay personas compas, pero... ¡Era su o yo! ¡Otro! ¡Güey! ¡Es que intentan rematarlos, güey! ¡Pero no se ponen a pensar que yo estoy todavía! ¡G! ¡Ah! ¡Lo! ¡Buenadud! ¡Me robó esto! ¡Me voy! ¡DiCana, go! ¡DiCana! ¡TiCana! ¡Aquí hay uno! ¡Lo siento, bro! ¡Me robó el rey de play! Ah, verga, se metió un putazo a la pierna ¿Qué tenías de chingadera? Me trajo vuestra escopeta Ahí viene otro, viene otro, viene otro Viene otro, viene otro, viene otro subiendo Que se deje caer, que se deje caer Que se deje caer Falso campeón, falso campeón Oh, está escondido, está escondido No, es que todavía no se ha vetado, todavía no se ha vetado Ya lo vi Ay, verga Ay, ay Ay, ay Podría cubrirme Dos mujeres Un camino Pero como soy muy hábil en esto de la improvisación No me pudieron hacer nada Así que dime, ¿cómo lo hago, MyBro? Mira como vengo rapiendo al estilo Del cop, doy un paso, doy el otro Y la gente Me mató a Pepegrillo Con el paso Con el paso del robot Con el paso del robot Con el paso del robot A todos le quieren meter copyright Vienen bien Vienen de afuera Oye, ¿ya no dijiste si se paró en ese momento o dejó de grabar? ¿Me dijiste death, pendejo? ¿Te dije Drip? Nooo, no, 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 no Yo no quiero subir A ver... ¿Seguimos de largo? Claro que no. Sabes que Deep no va a pasar de largo. Si bro, exacto. Puta madre! Me vi muy mal. Cuidado ahí, voy a destrozar todo. Estoy re loco. Aguas, aguas de los lados, de los lados. Me quitas la kill. Perdón, perdón. Cuidado de los lados. Hola bro. Un montón de cosas. ¿Te ayudas? Si wey, pero también un montón de tiras. Toma 150. Vamos a un lado, vamos a un lado. Un wey se... Te doy la vuelta por aquí, eh. Ajá. Quiere espaldear. 65 en la cabeza. Menos 62 en que madre... Ehh... Tiene que ser menos 58 creo. Es una crack. Vale, pide uno. Uno abajo. Vamos por ellos, vamos por ellos. Cuidado ahí, tienen uno atrás. Le está buscando tiro. Buenísima, buenísima, buenísima. Crack. Acercate un poquito más por acá para que lo pueda... No, no puedo. Buenísima, papá. Podríamos ir a revivirlo a... No, ya está muerto. Ya no podemos. No, ya está. Sí, sí, sí. Este, nada más que voy primero por el PSV. Vale, vale. Voy a revivirlo. A ver. Me voy a revivirlo. Ya está. Me voy a revivirlo. A mi melevalio. Y de otro de mis armas, güey. Mi rifle, mis cobre... Uy, que maldito ladrón. Uy, que maldito ladrón. Y ahora mismo. Y esa es mi historia. Clickbait. Como los inaces de mi clip de darle al... Fortnite es adicto a mi compañero. Sería real. Ya la cancha, termina mal. Ya termina mal. Vienen, vienen. Vienen de afuera. Pero, ¿por qué vas para acá si el chico lo está para allá? Puta madre, si es cierto. Qué pedo. Como que la acostumbre, ¿no? Sí, ya es acostumbre. Bueno, tal vez, como dices, sea el skin. Tal vez, ¿no? Uh, headshot esa güey, eh. Está tocadísima. Si tiene tu skin, ultrip. Está tocadísimo, güey. Vale, vale, vale. Ahí ha oscilado. Ah, bueno. Eh, go, 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 go. Vente, 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 revivime, revivime. Tira, si me revives. Ay. Vale. Ve esa porque no me maten. Ahora, corre, corre. No, no, no. No. Y a una. Y a una. En la alta. No, 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 esta bien, esta bien, agarro, agarro, nada mas que hay otro por aquí a ver si te acaban los tíos no 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 mejor yo me hice yo tengo jump pad no 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 yo juego low yo juego low yo tengo una de cañones yo juego low no hay pedo como esquivo ese tira hay una aqui a la derecha jugandola que ver que ver que ver me confundí con una planta me confundí con una planta pausa al lado maldísimo mae maldísimo mae maldísimo 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 vio esta aqui arriba vio esta aqui vio esta aqui ven y tapame y tapame y revivime corre corre carac Estamos andando Ahí tiro, ahí tiro, ahí tiro en lo que hace del boxeo I know, I know Solo quedan dos, no hay tanto pedo Llegan? No creo, vengase Ay no mames, no entiendo Uy no mames, ya no puedo Ay verga que no tire eso Peor crack Pusamos la pabellita Ay malísimo con el aim No te huyen wey, me cae en la caja Un adultroper abajo Esta volando, esta ya Si lo creas Si puedes, no 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 no, no olvídalo Ni la tienes, ni la tienes por qué ¡Ahh! Te mamaste GG Porque que tal si traía a redeploy ese wey Y solamente la mataron a lo loco GG Tira la skin Hasta que por fin ganamos una ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! ¡Ya cumplisteis el sueño! ¡Han de vuelta a la realidad!